Hacer un huerto urbano en casa, sobre todo si es la primera vez, puede parecer un reto complicado. Suelen surgir muchas preguntas, hay muchas cosas que tener en cuenta y hay veces que es fácil perderse. Yo soy Marta de Plantea del Verde y en este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para empezar un huerto urbano en casa. Lo primero de todo te quiero dejar claro que tener un huerto urbano no es algo complicado. Una vez tienes claro cuáles son los pasos a seguir y qué materiales necesitas. Empezar un huerto puede ser una tarea sencilla y lo que es seguro es que es muy artiginante. Además, tener un huerto en casa te ayudará a comer mejor y de forma más ecológica. ¿Sabes que según la FAO los huertos urbanos pueden ser mucho más productivos y ecológicos que la agricultura tradicional? En un solo metro cuadrado de cultivo puedes llegar a producir hasta 20 kilos de comida al año. Así que un huerto casero ecológico, aparte de ser un hobby divertido, puede proporcionar una buena cantidad de hortalizas y verduras ecológicas. Si este año estás pensando en iniciarte en este hobby, no te pierdas nuestra guía paso a paso para empezar un huerto urbano en casa. Y justo aquí debajo, debajo de este vídeo, te voy a dejar un enlace para que puedas descargar esta misma guía y estos mismos pasos en PDF, para que siempre puedas tenerla contigo. Da igual el espacio con el que cuentes, la experiencia que tengas o los cultivos que quieras plantar. Para empezar un huerto urbano vas a necesitar estas tres cosas básicas. ¿Recipientes? Los recipientes donde vamos a plantar son muchos y muy variados. Hay desde mesas de cultivo, jardineras y macetas, hasta jardines verticales. El sustrato. El sustrato o tierra es el medio donde se desarrollan las raíces de la planta. De él absorberá sus nutrientes. Por eso, una norma básica para unas plantas y un huerto sano empieza en esta elección. Plantas y o semillas. Lo cierto es que en un huerto urbano puedes plantar todo tipo de hortalizas y verduras. Desde lechugas y tomates, hasta coles, maíz o pepinos. Todo depende de tu nivel de experiencia y del espacio del que dispongas. Agua. El agua se encarga de recoger los nutrientes del suelo y transportarlos a través de las raíces a la planta. Es imprescindible para su buen desarrollo. Le dedicaré también toda una sección más adelante. Escoger el mejor recipiente. Escoger el mejor recipiente depende de varios factores. No existe un recipiente ideal, sino que deberás escoger el que mejor se adapte a tu situación. Escoger entre macetas, jardineras, mesas de cultivo o jardines verticales dependerá de estos factores. El espacio con el que cuentas. Y la inversión que quieras realizar. Se pueden agrupar todos los recipientes para cultivar en huertos urbanos en estas cuatro categorías. Mesas de cultivo. Jardineras y macetas. Jardines verticales. Y macetas colgantes. Las mesas de cultivo son estructuras elevadas que permiten cultivar sin arquear la espalda y plantar muchos cultivos en el mismo espacio gracias a su gran superficie. Sus ventajas principales son, tienen mayor espacio de cultivo y son más cómodas. Al estar elevadas, son ideales para personas mayores y para personas con discapacidad motora. Además, al tener mayor volumen, facilitan la tarea de riego. Su inconveniente principal es que requieren una inversión más elevada. El tamaño dependerá exclusivamente del espacio del que dispongas. La única norma en este aspecto es que tengan al menos 20 cm de profundidad. El resto depende de tus gustos y de tu espacio. No pienses siempre en comprarla más grande. Hay veces que dos mesas pequeñas resultan más fáciles de encajar en el espacio, como en balcones y terrazas alargados, donde en lugar de escoger una mesa de cultivo grande, es más práctico optar por colocar varias mesas pequeñas en fila para crear un espacio alargado de cultivo o a lo largo de la pared de una terraza. Tipos de mesas de cultivo. Metálicas. Existen varias en el mercado, en gran diversidad de colores. Algunas llevan ruedas y tienen la ventaja de que son ligeras. Como desventaja, tienen que al ser de metal, se recalientan o se enfrían mucho dependiendo del tiempo, provocando cambios bruscos en la temperatura del suelo y exagerando las condiciones climáticas. Dos días de calor hace que la tierra se caliente más y que los fríos se enfríen más. Las mesas de plástico. Aunque también tienden a recalentarse los días de mucho sol, no lo hacen tanto como las metálicas. Tienen como ventaja que suelen ser más económicas y que al ser ligeras y más bajitas son perfectas para niños. De madera. Para mí es la opción ideal, ya que la madera tiene más resistencia a los cambios de temperatura. Como desventaja, suelen ser más caras. Yo uso muchísimo las macetas en mi huerto urbano, aunque cuento con tres mesas de cultivo. Las macetas me permiten aportar espacio extra al huerto los meses más productivos o plantar cultivos que por su gran tamaño requieren una habitación propia. ¿Qué tienes que tener en cuenta a la hora de escoger la mejor maceta? La maceta tiene que poder expulsar el exceso de agua. Por eso necesitas siempre, siempre agujeros de drenaje en la base. En el interior puedes añadir una bandeja para proteger el suelo de tu casa. Resulta muy fácil equivocarse con el tamaño de la maceta. Por eso quiero profundizar en este aspecto. En la siguiente sección he agrupado los cultivos más habituales para empezar según el tamaño de maceta que necesitas. 16 litros por planta. Los tomates, pimientos, berenjenas, judías y guisantes son plantas que tienen unas raíces profundas a las que les gusta ocupar un buen espacio. Por eso requieren que el volumen de maceta sea mínimo de 16 litros. Los cultivos que se cosechan por sus hojas, como lechugas, espinacas o rúcula, son perfectos para hacerte tus propias ensaladas. Tienen raíces pequeñas y superficiales. Por eso con 2 litros tienes más que suficiente para un completo desarrollo. Como recomendación personal, resulta mucho más práctico plantar varias lechugas o espinacas por maceta que tener muchas macetas pequeñas para muchas plantas. Los más pequeños caben en cualquier lugar. Con medio litro por planta tienen más que suficiente. Aquí incluimos la mayor parte de cultivos de raíz, como zanahorias, rabanitos, remolachas o cebollas. La mejor opción para plantarlos es igual que con las lechugas, varios en un mismo recipiente. Por último tenemos un tamaño intermedio de maceta, que es de 2,5 a 3,5 litros por planta. Y estas son ideales para fresas o plantas aromáticas. Un par de macetas con aromáticas es de los inicios más fáciles y gratificantes del huerto urbano. Resumiendo, los tamaños de macetas y jardineras más utilizados en el huerto son macetas de 16 litros para pimientos, judías, tomates, perejenas y guisantes, jardineras o macetas bajas de 12 o 15 litros para combinaciones de aromáticas, lechugas, espinacas o cultivos de raíz y macetas de 2,5 o 3,5 litros para aromáticas o fresas. Los jardines verticales son estructuras que, o bien colocadas en el suelo o enganchadas a la pared, sirven para plantar cultivos a lo largo de toda la superficie vertical. Aprovechas el espacio al máximo y te permite disfrutar de un huerto, aunque no tengas un rincón para ello, solo te hace falta una pared. Y son muy estéticos. Como inconveniente, tienen una inversión inicial mayor y no se puede plantar de todo. El tamaño para cada planta es de unos 3-4 litros. Es perfecto para aromáticas, lechugas, espinacas, cultivos de raíz y fresas. Pero, por ejemplo, no para tomates o pimientos. En los jardines verticales es importante tener en cuenta también el riego. Los jardines verticales suelen estar más expuestos a condiciones como los rayos del sol o el viento. Y eso junto a que son recipientes pequeños, con poco volumen de sustrato, todo esto hace que el agua tienda a evaporarse más rápido. ¿Dónde colocar el huerto? ¿Ya te hayas decidido por una mesa de cultivo o unas macetas? Tan importante es escoger lo que más se adapta a tu situación como la ubicación de tus recipientes. Debes tener en cuenta que los cultivos agrícolas necesitan muchas horas de luz. Una vez escogido el recipiente, deberemos rellenarlo de sustrato. Este es un tipo de tierra específico para macetas u otros recipientes. ¿Por qué debe ser específico? Muy fácil. Cuando las plantas crecen en el suelo, las raíces pueden expandirse buscando zonas donde haya mayor disponibilidad de agua o de nutrientes. En un recipiente no. Por eso es importante buscar un sustrato específico para macetas, que retenga bien el agua y sea rico en nutrientes. También es importante que sea ligero y poroso. El sustrato es uno de los factores más importantes para garantizar el éxito de tu huerto. Es un producto barato, con lo que vale la pena gastarse un par de euros más y hacerse con uno de buena calidad. Un buen sustrato universal va muy bien para macetas y jardineras. Asegúrate de conocer la marca, comprarlo en una tienda especializada o que garantice en el envase que es apto para el huerto urbano. El riego en el huerto urbano. La regadera o manguera sigue siendo una buena solución para huertos pequeños. Lo ideal es regar muy poco a poco, para que el agua se infiltre bien por toda la tierra. Al hacerlo muy de golpe, se generan grietas que hacen que el agua fluya rápido y no dé tiempo a las raíces a absorberla. Si tienes una mesa de cultivo o un número de macetas considerables, es necesario recurrir a un sistema algo más complejo. Te dará mayor autonomía y podrás regular la frecuencia y la intensidad del riego de forma automática. A la hora de escoger las hortalizas y las verduras para el huerto, suelen salir una duda bastante común. ¿Qué es mejor, empezar el huerto con semillas o comprar directamente la planta? La respuesta es muy sencilla y a la vez muy complicada. Depende. Depende sobre todo de tu nivel de experiencia y del cultivo. Generalmente es más fácil comprar la planta y colocarla en su lugar definitivo. Pero decir que vale la pena hacerlo con todas tampoco sería cierto. Hay semillas que crecen solas prácticamente, con lo que resulta un derroche comprar el plantel. He clasificado los cultivos más sencillos para empezar de dos formas. La primera clasificación es por temporadas. No podrás sembrar lo mismo en verano que en invierno. Una de las maravillas de tener un huerto en casa es que te vuelve a conectar con las estaciones. La segunda clasificación es si lo que necesitas plantar deberá ser con semilla o con plantel. Ya te he comentado antes que hay algunos que resulta más fácil comprar la planta directamente, pero que otros no vale la pena ya que parece que germinan solas. Para tener el listado completo de qué plantar según la temporada y si es mejor plantarlo con semilla o con plantel, te recomiendo descargues nuestra guía gratuita en PDF. Te voy a dejar el enlace justo abajo para tener el listado completo. Espero que el vídeo te haya resultado de utilidad. Si te ha gustado, ya sabes, manos para arriba, pulgares para arriba. También puedes suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de cuando subimos nuevos vídeos. Y abajo te voy a dejar los enlaces tanto a la guía de cómo hacer un huerto urbano en casa como a otros recursos descargables que tenemos en Plantea. Luego también, si te interesa, tenemos un curso online gratuito que está pensado especialmente para aquellos que os estáis iniciando en montar un huerto urbano en casa. El curso se llama Montar un huerto. Y abajo te dejo un enlace para que puedas ver las próximas fechas y el contenido que ofrecemos en él. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.